Chigis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron este sábado 29 de junio en Pasadena, California en una ceremonia religiosa en donde la pareja ha mantenido en privado cada uno de los detalles de esta unión nuptial. A pesar de que los músicos anunciaron que deseaban una ceremonia privada, se filtraron algunos de los detalles de su boda, que estuvo ambientada con mariachi. Pasando el mediodía, la hija de Jenny Rivera llegó a la iglesia premisteriana o el minister, ubicada en Pasadena en el condado de Los Ángeles, California, en donde los medios de comunicación y los fans ya estaban esperando su llegada. A su llegada, Chigis fue ocultada con sombrillas para que el público no pudiera ver su vestido de novia. Fue a las 14 horas, hora local, cuando se llevó a cabo la ceremonia en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que impidió que las personas que no eran invitados no pudieran obtener alguna imagen de este momento. Los invitados llegaron por la puerta lateral, en donde los encargados corroboraron que sus nombres estuvieran en la lista. Al iniciar la ceremonia religiosa, Chigis entró a la iglesia mientras la música de mariachi la acompañaba a llegar al altar. Al fondo del lugar había una foto de Jenny Rivera con rosas blancas. Pedro Rivera fue encargado de llevar a su nieta hasta el altar. De acuerdo con la agencia EF, el lugar estuvo cerrado por la firma de un contrato porque la boda será televisada en uno de los episodios del reality show de Rivera.